Escucha atenta, lo que tengo que decirte es importante Si permites, tu futuro pronto cogerá otro rumbo Esta noche estoy nervioso, lo confieso, me conoces Ya me aprieta la corbata y mi corazón se ataca Pocas veces estoy tenso, tengo un nudo en la garganta Dame un trago de algo fuerte para relajar mi alma Te he comprado un regalo y sé que no es tu cumpleaños Es un anillo para prometerme y pedir tu mano En ese anillo está grabada mi declaración de amor Mi destino está en tus manos, solo escucha el corazón No sabía que pedir tu mano era, no sabía Quiero darte mi apellido, dime si cariño mío Quiero casar contigo, quiero dormir contigo Quiero que lleves mi apellido, nuestros hijos, tu sonrisa Quieres casar conmigo, quieres vivir conmigo Quiero pasar el resto de mis días con tu compañía Quiero llevarte conmigo al altar, quiero entregarte toda mi lealtad Que te enteres mi vida, te voy a amar Quiero amarte la eternidad, quiero darte la felicidad Voy a gritarle al mundo entero que te amo y que te quiero Me quiero casar contigo, quiero dormir contigo Quiero que lleves mi apellido, nuestros hijos, tu sonrisa Quieres casar conmigo, quieres vivir conmigo Quieres vivir conmigo, quiero pasar el resto de mis días con tus compañías Quieres casar conmigo, queremos pasar el resto de mis días conmigo Quieres casar conmigo, queremos pasar el resto de mis días conmigo Quieres casar conmigo, queremos pasar el resto de mis días conmigo Quieres casar conmigo, queremos pasar el resto de mis días conmigo Quieres casar conmigo, queremos pasar el resto de mis días conmigo Quieres casar conmigo, queremos pasar el resto de mis días conmigo Quieres casar conmigo, queremos pasar el resto de mis días conmigo